¡Buenos días, tesoretes! Me he quedado ahí... ¿Cómo estáis? Bueno, yo me acabo de duchar y tengo a Kayla durmiendo son las 10 y cuarto de la mañana, eh cuidado, que hoy se le han pegado las sábanas y yo me siento ahora súper arrepentida porque resulta que se despertó a las 7 menos cuarto de la mañana le di teta y se volvió a dormir y normalmente se duerme pero a eso de las 8, 8 y cuarto se despierta ya, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo pensé en cuando me levanté a las 7 menos cuarto y le di teta digo, ¿qué hago? me levanto yo ya y me pongo a editar un vídeo y tal que es lo que debería haber hecho pero sinceramente es que estaba súper cansada es que se me cerraban los ojos tenía un sueño, estaba súper cansada porque ha sido una noche... bueno, pues como todas el caso es que me he vuelto a dormir pensando a las 8 o así se despierta y mira, son las 10 y cuarto de la mañana y todavía no se ha levantado me hubiese dado de tiempo de sobra a editar un vídeo y ahora me siento súper arrepentida pero bueno me duché me lavé el pelo ya así como en plan más a conciencia me puse una mascarilla y tal porque, oye es que no sé qué me pasa últimamente yo tengo el pelo súper seco ¿vale? yo soy de ese tipo de personas que me tengo que estar aplicando siempre suavizantes y cremas y aceites y tal porque lo tengo o lo tenía súper seco súper seco y ahora no sé qué me pasa de hecho yo me lo lavo una o dos veces por semana no me lo lavo más cada 4 o 5 días como mucho porque el pelo no es bueno lavarlo muy a menudo y yo eso cada 4 o 5 días me lo lavo pues oye ahora no sé qué me pasa que se me ha vuelto súper graso y me lo lavo hoy mañana quizás no pero pasado mañana ya me lo tengo que lavar porque ya se me ve toda la raíz súper grasienta yo no sé qué ha pasado no sé no sé por qué porque sigo usando el mismo champú que uso siempre todo no sé bueno me voy a preparar los desayunos porque pues estaba yo aquí haciendo tiempo 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 iba hasta ahí fuera iba hasta despierta desde bien temprano ya sabéis que ya es madrugadora y estaba yo haciendo tiempo para preparar los desayunos y mientras se despertaba Kaila pero oye no se despierta entonces pues volveré a ir haciendo el desayuno mientras y a ver si no creo que tarde en despertarse porque polines 10 y cuarto de la mañana madre mía eso es impensable cuando Eva vuelva al cole esperemos que ya le falte poco porque yo creo que ya un par de semanas a principios de febrero creo yo que volverá porque nos dijo el traumatólogo que si todo va bien en la próxima cita le daría el alta ya así que la próxima cita es pues eso el 1 de febrero pues creo que es el 1 o el 2 de febrero entonces ya a esa esa semanita ya el siguiente lunes ya imagino que empezará el cole pues cuando empiece el cole nos va a costar reengancharnos a todos pero una barbaridad ya os lo digo una barbaridad porque estamos vamos no tenemos rutina ninguna o no tenemos horarios no está si uy le voy a poner el café este en la cafetera para hacerme café y esto al armario pues eso que no tenemos ni rutina ni horario no tenemos nada y esto esto no es bueno para el body no es nada bueno el ser humano necesita tener unas rutinas establecidas porque esto para pues una semanita dos pues pues genial porque como que desconectas y tal pero que ya llevamos un mes es que con la tontería se lo dije yo a Juan y digo con la tontería nos hemos echado un par de meses un par de meses sin ir al cole y tal si enganchamos las tres semanas de vacaciones que tuvo con con lo de navidad más ahora un mes con esto o sea lleva dos meses sin ir al cole o sea llevamos dos meses sin rutina sin nada oh my god oh my god voy a hacer tostaditas y nada chicas vamos a desayunar y luego luego hablamos luego os cuento cositas a ver que nos depara el día de hoy bueno vamos a peinar a Eva ¿te peinamos? no ¿no quieres peinarte? es que estoy aburrida de peinarte ya es que peinarse es muy aburrido ¿verdad? ¿eh? ¿qué? ¿me peinas? venga peiname ay ay que bien me peiné oye voy un poco es un poco contradictorio mi vestimenta llevo pantalón de este del pijama de pelfa y luego manga corta pero no el pantalón me lo voy a cambiar también porque me estoy asando de calor hace un calor ayer Juan subió a su instagram un history las que sigáis a Juan lo veríais que está en una está en una obra así como en el campo en la montaña y tal bueno pues subió el día que hacía que era en plan pues como hoy como los días que está haciendo soletón el cielo super despejado y tal y luego enfocó el termómetro del coche 32 grados señores 32 grados a las 2 del mediodía en pleno sol 32 grados marcaba el coche y estamos a 25 de enero pero ¿qué está pasando? por favor a ver que yo estoy encantada porque a mí este claro diréis encantada tú Estefanía si odias el calor yo odio el calor del verano eso de estar sudando y tal pero esto a mí me encanta o sea porque es que va super bien sin chaquetas sin 50.000 capas el coraje que me da es que con los días tan buenos que está haciendo nosotros en casa todo el día pero bueno lo que hay a ver seguramente cuando Eva se recupere la semana que viene o la otra o lo que sea que vayamos a salir vendrán las lluvias el viento y todo pues nos va a dar igual nos va a dar igual que llueva que haga viento que nieve que granice nosotros todo el día en la calle vamos a estar para recuperar tiempo que si la tata tiene pupa en ese pie siempre lo hace de enseñar al pie en su idioma tiene pupa en el piececito ese si venga a ver que te peiné por cierto otra curiosidad a ver que os veo muy lejos otra curiosidad de mi pelo es que a mí antes me crecía el pelo super 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 rápido eh pero super rápido y ahora oye que no me crece el pelo me corté el pelo nos cortamos el pelo ¿os acordáis? después del verano que no sé si era septiembre octubre por ahí no me toques el trípode y a Eva ya le ha crecido un montón ya vuelve a tener pelazo y yo es que lo tengo tal cual me lo corté o sea es que no no me crece es que lo tengo igual lo tengo igual me habrá crecido un dedo en octubre noviembre diciembre en cuatro meses es que no es que no me crece no sé no sé qué le está pasando a mi pelo no lo sé señorita que me vas a tirar la cámara le encanta el trípode eh eso de abrir pestañitas cerrarlas eso es muy guay muy divertido venga vamos a peinarte yo también quiero no 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 y a mí también me gusta pero vamos a peinarte oh my god cuántas migas pues soy la aspiradora acabo de pasar la aspiradora y tengo que volverla a pasar soy la obsesiva de la aspiradora me paso todo el santo día con la aspiradora en la mano soy muy obsesiva la verdad porque es que siempre veo migas y siempre veo cosas por el suelo y yo todo el día con la aspiradora por la casa ¿quieres ver a los tesoretes? dioba tesoretes que ya estoy casi buena que me queda muy poquito antes me decía bueno justo ahora me estaba diciendo mira mira mami ya puedo apoyar un poco el pie aquí en la almohada y dicho hombre claro apoyarlo sí que puedes lo que no puedes o no debes es dejar peso en ese pie porque todavía el hueso no está al 100% unido entonces no podemos eh aguantar peso es que Kayla es muy celosa es muy 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 celosa en el momento que ve que cojo a Eva ¿ya? ¿eh? ¿qué pasa? ya te enfadas escúchame que Eva también es mi bebé ¿eh? no solo tú Eva también es mi bebé venga vamos a peinarnos que llevo 15 minutos diciéndolo y aún no nos hemos peinado mira Kayla cómo se peina muy bien muy guapa eso sí no hay manera humana de ponerle nada en el pelo oye Eva era igual pero aún no se lo quita es que se enfada aún le podías poner algún clip de estos pero Kayla no hay manera oye en el momento que se nota ella un clip o cualquier cosa en el pelo enseguida empieza ahí a pegarse estirones hasta que se lo quita y yo digo Jope toda mi vida queriendo niñas para hacerle pirris y cosas en el pelo y no hay manera es que no hay manera es que no quiere no hay chinches pobrecita venga danos uno que voy a peinar a la tata dáselo dáselo venga dame uno a mí ¿cuál cogemos? necesito uno el que tú quieras pero uno yo pedí a blanco ¿me das el peine? yo te pedí a dos ya pero es que las cosas se piden bien Eva porque si se lo quitas así de golpe es cuando se pone a llorar tú lo que tienes que hacer es pedírselo píreselo bien y te lo da Eva así que tiene un pelazo y además Kiki lo tiene más brillante tiene un brillo en el pelo que jolín y huele súper bien te hice la mascarilla esa de panté ¿entonces qué haces? ¿por qué me por qué me lo haces así si no es para dármelo? ay dios mío se pasan el día peleándose se pasan el día peleándose estas dos dios mío eso sí cuando las ves juntas jugando bien y tal son adorables anoche por la noche cuando nos acostamos se ve que a Kaila le sale su vena más cariñosa de normal no te pongas el peine en la boca no la boca no de normal Kaila es muy cariñosa pero por la noche no sé por qué es como que se pone más cariñosa aún y empezó a abrazar a Eva a darle besitos muah 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 y todo el rato que sí ¿y yo no menté? ¿cómo que no? sí que nos estábamos riendo papá y yo anoche que se acercaba a ti así ponía la cabeza así muah muah y te daba un montón de besitos pues ves esas estampas son para morirte de amor pero luego está en las otras está la otra cara de la moneda en la de mamá y eso que aquí ya no habla todavía espérate tú que Kaila sepa hablar me van a hacer la cabeza así así venga deja el cojín dame dame el peiné dámelo ¿ese? vale venga vamos a ver ¿cuál? dame uno el que tú quieras no los dos para ti no yo necesito uno a ver Kaila dámelo dame uno ¿cuál quieres? ¿este? este para nosotras venga pues este para nosotras dos de la tarde señores si procedemos oye tengo así un pelo en plan mujer de años 70 pero es que me he puesto aquí los clips estos porque al lavármelo y no secármelo se me queda como más bufa y no sé que me pasa llevo ya días así que me pica mucho la frente y de hecho la tengo como no llevo a tener granitos pero me pica mucho ya no sé qué pensar no sé si qué pasa no sé si es que es alergia yo creo que tiene que ser como en plan alergia a algo porque es que me arrancaría la piel pero no sé si es alergia a alguna crema no sé estoy pensando en que me voy a quitar las cremas que me estoy poniendo a ver si va a ser eso no sé o la combinación de la crema con el solo lo que pasa es que como uso cremas diferentes uso una de mañana hay una de noche pues no sé realmente cuál de las dos es la que me está creando eso que a lo mejor no es la crema y es otra cosa no sé pero me pica un montón entonces me pongo ahí los clips estos en plan pues para no tener los pelos ahí porque eso no me pica más bueno vamos a comer y hoy la verdad es que ha sido una mañana buena estoy contenta ya cariño ya vamos a comer estoy contenta porque ha sido una mañana buena a pesar de no haber hecho nada a ver cosas de la casa no he hecho nada más allá de pasar la giradora lo único que he hecho pero me dio tiempo a editar un poquito entonces ya es como que me siento ya un poquito más productiva las mías han estado ahí jugando en la terraza entonces cerré la puerta esta de aquí y la puerta del salón y nos hemos ya ya vamos a comer está desesperada nos hemos encerrado ahí en la terraza entonces mientras ella jugaba yo pude editar un poco nada yo que sé 20 minutos pero bueno ya es mejor que nada y ahora vamos a comer alubias otra vez ayer comimos alubias pues otra vez pero ya sabéis que a mí me encanta la alubia entonces no tengo ningún tipo de problema pero las de hoy son diferentes porque las de hoy quema un poco Kaila es que no puedo las de hoy no las hice yo las hizo mi madre entonces son distintas las de ayer ya sabéis que os lo grabé porque ayer estuve grabando un vlog también que las hicimos con con salchicha y así en plan rápido salchicha patata cebolla y pimiento llevaba y las de hoy en plan potaje y lleva oreja me encanta la oreja de cerdo me encanta así que hoy otra vez alubias pero ya os digo tiene distintos ingredientes porque lleva verdura varia col zanahoria eso verde son pencas en castellano ¿cómo se llama en castellano? cardos creo por ahí la oreja y no sé qué más verdura lleva también lleva lentejas lleva alubias lleva taquitos de jamón lleva de todo de todo un plato ya que caiga la pobreza muertecica de la hambre un plato de esos de los que te metes entre pecho y espalda y vamos vas bien vas bien vas bien alimentado así que que nada vamos a comer y esta tarde en cuanto se duerma Kaila y si Eva quiere y no quiere dormir haremos un pastel que tenemos pendiente un pastel una bueno luego luego lo veis no os voy a adelantar nada tarta 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 me estaba diciendo Eva estoy aburrida mami estoy aburrida y digo vamos a ponernos a hacer nuestra tarta que yo os dije antes ¿vale? que es una es una receta que vi en Instagram y es súper sencilla de hacer es ideal para hacerla con niños porque es súper facilita y el resultado no lo sé porque es mi primera vez pero bueno pintaza tenía así que vamos a ello lo que pasa es que justo hemos dicho venga va vamos a ponernos a hacer la tarta y ¿quién se ha despertado? ¡tachán! ¡A Kaila! que no quería perderse tampoco ¿eh? ¿tú también quieres hacer la tarta con nosotros? bueno ya tenemos aquí a la chef principal ingredientes os cuento galletitas de estas que hemos cogido si ya las has abierto hemos cogido galletitas de estas cuadradas ¿vale? para que sean más fáciles a la hora de montar en el envase porque como el envase va a ser cuadrado pues más fácil y luego natillas tradicionales natilla de vainilla y natilla de chocolate esto me gusta a mí el chocolate esto para el relleno y por aquí tengo bueno esto lo he modificado un poco a la receta que yo vi porque ¿qué pasa Kaila? ¿qué quieres? es que Kaila quiere galletas ábrelas abre un paquete yo le he puesto leche ¿vale? leche calentita para mojar las galletas en la receta que yo vi en vez de leche lo mojaba con agua y le añadía azúcar y un poco de descafinado yo no sé no me gusta esa combinación yo voy a mojarlas con leche y no le he añadido azúcar porque bueno me parece que esto ya lleva bastante azúcar no sé no veo la necesidad de añadirle más azúcar así que vamos a ello muy bien a ver a ver si están muy duras para Kaila bueno un poquito ten cuidado eh si no te voy plátano para merendar mastica bien eh masticalo bien muy bien ¿estás preparada? ¿sí? pero antes vas a merendar ¿no? vale por aquí tenemos un envase y bueno empieza bueno lo primero que hemos hecho ha sido lavarnos las manos ¿eh? todos ya tenemos las manos limpias así que no tienes que mojarlas ahí que queden blanditas y luego las vas colocando ahí a modo puzzle ¿vale? eso es muy bien las mojas y las vas colocando como al juego ese que juegas tú en mi móvil de colocar a modo Tetrix pues eso las colocas ahí bueno es decir no sé si os lo he dicho pero la leche está calientita ¿vale? está tibia y por aquí Kaila mientras merendando ¿eh? un poquito de plátano y galletas oh my god primera dificultad a Eva le da asco mojarse los dedos con la leche lo que me da asco es estar mojando tantas galletas ¿qué es eso? y después pues tocarlas asqueroso nuestra princesa de Inglaterra a nuestra reina de Inglaterra le da asco mojar tantas galletas en la leche así que yo las mojo y se las doy anda anda hago esta receta por ti y ahora resulta que te da asco y ya tenemos la primera capa vamos a añadirle primero chocolate y haremos otra capa de galletas así, así, así hasta arriba de todo esto me acuerdo como yo sí, claro tom, esto es para ti es que me han encantado ya lo veo ya espera, yo te lo pongo ahí y tú lo tienes que restregar ¿vale? vale como cuando hacemos pizza como cuando hacemos pizza sí, parece que estoy amasando eso es chocolate este garro por todo por todo mi cuerpo vamos a ponerlos aquí chocolate ahí la quiere una espera te ha gustado la galleta mojada espera ya va ya va a mí también me ha gustado la mamá ya, ya va cariño que no van a comer como que no o sea, hay cuatro paquetes ¿sí, no? lo sé pero cuando quedamos comer que rico a ver come muerde la galleta se me está rompiendo no pasa nada uno se me agotó y otro está a punto de un pez no pasa nada ¿la otra capa de chocolate? no, la otra de vainilla sí, de vainilla ¿qué, quieres otra galleta? ¿sí? yo también venga, pues ponemos dos ahí las primeras para mí no, una para Kayla y una para ti sí, he puesto dos a costa sí vale, vamos con la siguiente capa de vainilla ¿vale? yo piqué cosas con la vainilla me gusta más muy bien ahí, falta restregar un poquito por ahí muy bien y vamos con la siguiente capa de galleta muy bien ¿está rico? sí, ¿eh? está rica la galleta dices que sí que no te pongas el plato en la cabeza ¿me gusta la vainilla? claro que te gusta no puedes decir que algo no te gusta sin haberlo probado antes es que me gusta la vainilla me encanta la vainilla las latillas están muy buenas ¿cómo te estás poniendo? ¿cómo te estás poniendo? Eva que eso es para el pastel que me encanta el chocolate bueno, por aquí mi ayudante sigue mira cómo te estás poniendo la cara Eva mira, ya tenemos capas ¿vale? al final es eso capa de galleta una de chocolate galleta vainilla galleta chocolate galleta vainilla así ¿vale? hasta que llegamos a la última porque ya no nos queda espacio y la última la vamos a poner de chocolate de chocolate choco chocolate choco choco tete chocolate choco té chocolate te vale, ahora lo Eva no metas el dedo ahí choco chocolate besa a tu bebé y lo restregamos todo muy bien eso es restrígalo todo y ya directa al frigo y así quedaría toda bien cubierta de chocolate por ahí todas sus capas estoy deseando probarla ahora lo que voy a hacer es ponerle papel film por encima y meterla en la nevera al menos un par de horitas just begun as she puts her hand in mind we wanna chase the night wanna dance to the night cause goes from the sky just two hearts running wild never sleep never stop as we shout from the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild now the morning is the afternoon we lay awake in bed y cenita lista hoy en el menú de noche tenemos tortilla de patata y cebolla riquísima y unos champiñones con cebollita y tiras de bacon oh que rico esa va a ser nuestra cenita de hoy con postre incluido eh que hoy tenemos postre estoy deseando ver como está nuestra tarta a ver en la receta original ponía que se metiera en la nevera no sé si os lo he dicho antes si no pues me repito que se metiera en la nevera hasta el día siguiente pero es que nos pueden las ansias y esta noche seguramente la probemos realmente creo que no le hace falta tantas horas de frío porque no tiene nada que solidificarse la natilla no se va a poner dura sí que es verdad que mañana estará más buena porque la galleta habrá chupado más de la natilla entonces estará más rica pero bueno nosotros esta noche la tenemos que catar sí o sí son las ocho y media hora perfecta para cenar además nosotros solemos cenar a estas horas pero me voy a tirar la basura como esto está ardiendo todavía las niñas se están jugando entretenidas y tal me voy a tirar la basura yo sola porque entre vosotras y yo necesito unos minutos de solera de verdad que y además que es que llevo yo que sé creo que dos o tres días sin salir de casa y necesito salir de casa que me dé el aire respirar el silencio bueno esas cosas que todo el mundo necesitamos adoro estar con las niñas lo sabéis lo adoro me encanta estar con ellas lo disfruto un montón disfruto cada minuto con ellas disfruto con ellas y de ellas pero todo ser humano llega un momento que tu cabeza es como oh Dios mío necesito diez minutos de soledad de pues eso de soledad estar sola y no pensar y no estar pendiente de ay que te caes ay no sé qué Eva el pie Eva no sé qué sabes como desconectar la mente y como está Papa ahora con ellas ahí jugando yo aprovecho para tirar la basura tirar todos los plásticos que tengo dos bolsones hasta arriba de plásticos y así me doy un paseíto a ver un paseíto que tengo el contenedor debajo de casa pero eh me entendéis y me da el aire y me despejo un poco subimos y cenamos mirad chicas por ahí nuestra tarta pero 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 vamos a ser sinceros y es que está muy caldosita todavía yo no sé si mañana con más frío cambiará algo o quizás ponerle menos cantidad de natilla no sé pero queda muy caldosa de momento está muy caldosa todavía una cosa dime a ver o a lo mejor o a lo mejor teníamos que comer a tarta mañana pues a lo mejor es por eso pero bueno papá ya la ha probado ¿qué tal? de sabor ¿qué tal? de sabor está buena al menos ¿sí, no? no mi amor tú no puedes tú eso no ya bastante mal duermes si te damos azúcar ya bueno vamos a probarla a ver qué tal está al menos ahí hay una cuchara ¿qué cuchara es esa? toma quítate el plato eso me va a gustar bueno tú prueba nada si no te gusta pues no no te la comas es una manera de hacerla rápido para niños es una receta de niños a ver buena está está buena pues natillas al final es que son natillas con con la galleta está buena de sabor pues nada chicas me voy a despedir aquí por cierto qué bonito me ha quedado ese me voy a tirar la basura para despejarme soledad me ha quedado precioso chicas me voy a tirar la basura yo voy contigo yo voy contigo yo voy contigo así que nos hemos ido Eva y yo a tirar las basuras las porque llevábamos dos de plástico y una de basura y vamos a tocar gas ¿eh? pues nada chicas hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado oye ¿qué tal? ¿te gusta? ¿o no? no mucho regulinchi regulinchi bueno un poquito a la próxima nos saldrá mejor la próxima ¿sabes que te gusta ¿eh? comprarla comprar 20 natillas blancas echáis aquí y rompéis magdalenas ahí dentro madre mía bueno estará pero también eso tiene que tener una pinta nada chicas espero que os haya gustado de ser así no olvidéis de regalarnos un like de suscribirnos suscribirnos no suscribiros nosotros ya estamos suscritos y chau ¿qué haces Kaila? a ver ¿qué estabas haciendo? uy que se acaban justo se acaban las pilas ¿estás pasando la aspiradora? ahí muy bien muy bien pasa la aspiradora ven por aquí por aquí que hay migas uy pasa la aspiradora a ver ¿cómo pasa? yo ya no quiero más muy bien no comas más mi amor muy bien le doy el sofá dai mono i i i i i ¡Gracias!